¿Qué es más difícil? ¿Pelear el campeonato o pelear por no descender? Y a Manu también. Fácil no debe ser nada. Yo de lo que estoy absolutamente convencido que lo más traumático, la mayor pesadumbre, es pelear por no descender. Porque si no salís campeón, ¿cuál es el problema? Ahora, si te vas al descenso, se te viene el techo encima. Digo esto porque tuvimos el resonado caso de Facundo Saba, ¿no? Con este patronato. Campeón de Copa Argentina, logrando un título, pero no pudo olvidar el descenso por camparias anteriores. Hablábamos con Leis antes, dos días antes, que se consagrara campeón, que se quedara con la Copa Argentina. Patronato y como premio clasificara a la Libertadores. Yo le hice una sola pregunta. Le pregunté, ¿vos no cambiarías esta chance de quizás ganar la Copa Argentina y jugarla a Libertadores? ¿No cambiarías esa posibilidad por haberte mantenido en Primera División? Y hubo un silencio bastante grande y me dijo, y es muy difícil. Pero el objetivo de patronato, ¿sabés cuál era? No era ganar la Copa, Chicho. Era salvarse el descenso. Bueno, hay un caso que logró los dos objetivos. Ah, bueno. Eso ya es tocar el silencio con los patronatos. Que alguien que estuvo en patronato, digamos. Justo, como sea todo, ¿no? Y que en su momento lo logró salvar. Claro. Sí, claro. Exacto. Bueno, lo tengo en línea. A ver si te veo por ahí, Juan Pablo Pompido. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Juan Pito? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Arrancando acá en Paraguay. Llevo a los chicos al colegio ahora y comunicarme con ustedes, que siempre es lindo. ¿Qué te dicen ahí en la escuela? Ahí viene el técnico campeón. No, ni me bajo. Lo dejo rápido en la mañana. Voy medio dormido. Pero no, ya lo conocemos a todos los padres. Así que bien. Escribe mensaje y demás. Escuchame una cosa. Lo que planteamos acá. El flaco decía, ¿es más traumático el tema del descenso? Sí, siempre más. Es más difícil mentalmente pelear un descenso porque es más riesgoso lo que no se puede conseguir. Yo lamentablemente digo, porque la verdad que no es fácil, ya es la cuarta vez que me toca dirigir un equipo que tiene problemas de descenso. Y por suerte y por trabajo, es la cuarta vez también que el objetivo se logra. Pero este vino con algo lindo que es también conseguir lo máximo en el fútbol y lo que sí te deja marcado para la historia, que es conseguir un campeonato. Así que la verdad que en estos dos meses se dio todo. Se dio todo como lo habíamos imaginado, como lo habíamos soñado. Y por suerte hoy, ya 24 horas después de conseguir el objetivo de mantener la categoría, estamos disfrutando todo. Rápido y furioso, dice la película, ¿no? En dos meses, otra vez salvar un equipo del descenso. No está bueno los rótulos. Yo insisto. Para mí no están buenos los rótulos. Pero el tema es el premio extra. Haber conseguido la copa. Digamos, ¿los jugadores te manifestaban esta situación también? ¿Queremos ir por todo? ¿O había algún privilegio de decir, mirá, me quiero quedar en primera? Mira, yo para mí, a mí dame la copa, Juan P. Mirá, Chicho, nosotros llegamos con la sangre en el ojo de haber perdido la final de la copa el año pasado con Sol de América. Claro. Entonces, al llegar al club y al tener el objetivo de la copa tan cercano también, nosotros como cuerpo técnico lo pusimos como prioridad. Y se lo dijimos a los chicos el primer día. No venimos solamente a tratar de salvar al equipo en estos 10 partidos. Venimos a salir campeones de la copa. Y creo que eso fue lo que los contagió a ellos a pensar que se podía. Quizás la llegada de un cuerpo técnico que había jugado la final hace poco tiempo, también hizo ver que se podía dar la situación. Pero la realidad es que cuando nosotros llegamos al club, lo de salir campeón era impensado. Yo al Prezi le dije, Prezi falta arreglar los premios por salir campeón de la copa. Y me abrió los ojos como diciendo, ¿qué estás diciendo? Sí, le digo, vamos por todo. Le digo, yo vengo acá a hacer las dos cosas. Digo, a salvar el equipo y a salir campeón de la copa. Así que bueno, no pasa siempre. Hay que disfrutarlo mucho. En la última fecha salvamos el equipo del descenso, que había estado todo el año en descenso. Nunca había salido. Recién salió solamente en la última fecha. Pero aparte traumático, Juanpi, en el sentido de lo que fue el partido. De ir perdiendo 2-0 y levantarlo para ganarlo 4-2. Y le metimos suspenso a la película. No, perdíamos 2-0 el primer tiempo. Habíamos ahorrado muchos goles. Y al entretiempo llegaron algunos jugadores, no todos, muy cabizbajos. Como ya diciendo, no se puede. Y bueno, tuvimos que trabajar esos 15 minutos para convencerlos de que se podía. Porque realmente el equipo estaba bien, venía bien. Y después a los 10 minutos del segundo tiempo ya íbamos 2-2. Y después fue cuestión de seguir trabajando el partido. Derramos muchísimos goles para el 3-2. Y llegó faltando 5 minutos. Y bueno, después 4-2 que confirmó todo. Más el final en la otra cancha que había empatado General Caballero contra Sol de América. Y eso ya nos daba que con la victoria nos quedábamos en primera. Yo soy inconvencido que los logros, desde la humildad, desde la carencia, en esto del fútbol, conseguir logros por pequeños que parezcan para los que están afuera y son gigantes para los que están adentro, en instituciones pequeñas, sin el renombre ni el potencial de otras, tienen, para mí, tienen más valor por el esfuerzo, por tener pocas herramientas. ¿Nos podés contar en qué club estás trabajando, qué equipo estás dirigiendo? Desde ese lugar, desde la estructura, desde lo que tenés y desde lo que te falta. Eduardo, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Mirá, no voy a hacer comparaciones con equipos de allá de Argentina, pero es un club que es la primera vez en la historia que juega en primera. Es un club que es muy ordenado, que el presidente lo tiene muy bien. La verdad que en el sentido de lo que es el pago de sueldos, premios y demás, es uno de los que está al día y está bien. Paga lo que puede, pero paga... Después es un club que jugamos en una cancha alquilada, porque no tiene... Tiene un estadio, pero es muy pequeño, de diámetros de campo de juego y muy pequeño en los alrededores. Es un club que está conociendo lo que es el fútbol profesional, lo que es la primera división y es todo a pulmón. No me hable de GPS y esas cosas no están. Hay chicos que terminan de entrenar y se van a trabajar. El chico que hizo el gol en la final gana más plata colocando aire acondicionado, que es lo que es el club. Y hay muchos otros chicos también que van a trabajar. Pero bueno, se dieron cuenta que podían lograr cosas a pesar de todas esas situaciones, que eso es lo más importante. Y uno quizás con el correr de las horas y con el correr de los días le va a dar mucho más mérito a lo que se logró por la forma y por el cómo y por las herramientas que uno contaba. Hay una realidad. Acá en el año en Paraguay hubo tres campeones. Uno es Libertad, que es el equipo más poderoso desde la economía. Otro es Olimpia, que es el equipo más grande. Y otro es Ameliano. Y en la historia va a quedar eso. O sea, hay tres campeones y uno es Ameliano, que salió campeón de la Copa y se dio el premio de jugar la Supercopa el año que viene contra Olimpia y la Copa Sudamericana también. Que en el primer año en primera lograr todo eso, la verdad que va a quedar grabado en la historia no solamente de Ameliano, sino del fútbol paraguayo. Y bueno, pero por eso mi pregunta ahora es la siguiente. Desde esa humildad y con el logro deportivo que les da acceso a jugar competencia internacional, Juanpi, ahora los invitaron a sentarse a una mesa a la que no están acostumbrados a sentarse. ¿Cómo viene ahora la historia? ¿Cómo hacen ahora? ¿Cómo haces con el técnico de aire acondicionado para decirle, mirá que ahora vamos a necesitar quizás más tiempo tuyo? Se vienen viajes, más dedicación. Es un mundo distinto, afortunadamente, con el que ahora se van a topar, ¿no? Sí, sí, va a ser diferente. Pero bueno, ahí tampoco hay que modificar mucho. Creo que el presidente del club tiene los pies sobre la tierra y lo más importante que tiene es que sabe el club que tiene. No es que se cree que es otra cosa. Entonces, a partir de saber lo que uno es, las cosas se pueden ir logrando. Ahora sí, cambia el panorama, el club puede seguir creciendo, que es una realidad, porque ahora el club va a recibir un dinero importantísimo por seguir en primera, que si descendía no lo iba a conseguir. Y el club está proyectando un complejo deportivo y un estadio, que ya lo están empezando. Y el Prezi fue una de las cosas que me dijo. Me dice, Juanpi, necesito sí o sí seguir en primera porque si no, no tengo forma de seguir haciendo crecer al club. Y para crecer al club necesita economía. Y a partir de todos los logros que nosotros tuvimos, la economía llega para el año que viene y el club va a poder seguir creciendo. Creo que va a ir de la mano una cosa o de la otra. Mientras Manio siga en la alta competencia, más posibilidad de crecimiento le va a poder dar al club y le va a poder dar a los jugadores que tiene el club. Claro. Vos sabés que antes en la pausa, cuando estábamos esperando el contacto con vos, yo le comentaba acá en la mesa a Chicho, a Julián Buccolini, a Manuel Olchese, de tu debut, que me tocó vivirlo en primera persona. ¿Vos te acordás cuál fue tu debut como técnico de unión en primera? 6 de noviembre en Cancha Atlético Tucumán. El flaco, vos sabés que te recién decía. Compartimos hasta el mismo hotel. El hotel, el hotel república. Y vos decís casualidad o no, pero el 4 de noviembre salimos campeones, dos días antes de que debuté, seis años antes. Claro, fíjate vos. Noviembre, para vos noviembre debiera durar 600 días, más o menos. Eterno, eterno tiene que ser. Claro, pero quería decir... El otro día cuando fuimos a jugar la final me acordaba que dos días, el 6, había debutado como técnico profesional y seis años después jugaba mi segunda final. Sacame de una duda, porque lo único que se me mezcla de ese partido, ese debut, con tantos viajes que uno tuvo a Tucumán, ¿ese fue el partido que se suspende por lluvia y se pasa para el otro día? Así mismo, se suspendió por lluvia, jugamos el otro día 1-1 con un gol de Bruno Pito. Ahí está. Yo recordaba que te veo en el lobby, en el bar del hotel desayunando y lo único que hice fue darte un abrazo y decirte que tengas mucha suerte, entras a un mundo difícil, que es esto de la dirección técnica. No ha pasado tanto tiempo, pero estamos hablando de aquel debutante con unión, con su querida unión, empatando, no era poca cosa, venía mal el equipo en Tucumán, 1-1 y a este que consagra campeón y le da la posibilidad, que consagra campeón, que lo salva del descenso, que le da la posibilidad de jugar una Copa Internacional a un equipo que no sabe de qué se trata lo que se viene por delante. Este es tu mejor momento como entrenador, no cabe duda, ¿no? Sí, porque yo lo decía el otro día, salir campeón te deja en la historia y creo que el logro más importante que hay para un jugador o para un entrenador es salir campeón. Después de todo lo demás se vuelve, el campeonato no se vuelve más, queda para toda la vida. Claro. Si vamos a lo que es resultado, sí, obviamente que es el paso más importante. El paso anterior también fue bueno porque llegamos a la final y la perdimos por penales. Lamentablemente no puedo tener dos medallas del mismo color, tengo una de cada color, pero también se valora porque fue un crecimiento y seguramente la medalla de plata del año pasado hizo que llegue mucho más sólido a esta final y seguramente ha tenido que ver en poder ganarla. Entonces, creo que todo es bueno lo que me fue pasando. Obviamente que han pasado momentos difíciles como son los de ser entrenador, pero no me puedo quejar, desde el día ese, desde el 6 de noviembre que debuté en Unión a hoy, la verdad que no me puedo quejar de todos los procesos que tuve, porque en todos los procesos donde estuve conseguí los objetivos. Vos sabés que hablabas recién de que se mezclan las cosas, flaco, y se nos mezcla gente en la línea. Sí. No me decías, cortale. Antes de la reunión. Si hay algún pesado en la línea, cortale. A ver, me voy a otro lado de Paraguay. Ahí está sentado, mirá. Juanpi no sabía nada. No, vi que me apareció ahí, lo tengo acá cerquita. Ah, están cerca. ¿Por dónde queda el Club Ameliano? ¿Por qué zona? Barrio Jara se llama. Barrio Jara. Ajá. Queda a 10, 15 minutos de la oficina de donde está el señor que apareció recién. ¿Qué pasa con ese señor ahí trabajando? Estoy trabajando, usted está molestando a esta hora. Ah, nosotros molestamos ahora. Claro, mirá vos, te acordás cuando estabas acá, ¿no? Y entraba a las 7, acá entro a las 8. Bueno, escúchame, ¿cómo gritaste el domingo? Estabas sacado. Pero sacado en ese momento, el partido no lo veo, lo voy tocando de a poquito. Es difícil, es difícil de este lado, es más lindo estar adentro, pero es más difícil cuando uno... Es padre y en el momento de los partidos sufre más que cuando uno dirigía, eso sin lugar a duda, ¿no? O sea, vos sufrís más cuando Juampi está del otro lado de la cara y que vos mismo, cuando te tocaba dirigir. Sí, él lo sabe, él lo sabe que yo no veo los partidos, muy raro, voy cambiando, voy mirando, me van avisando, me puse, tenía que armar la valija para irme, que ya me estoy yendo ahora en unas horas a captar, me olvidé de la valija, me olvidé de todo y bueno, la tuve que armar anoche. Bueno, ¿vos, Juampi, lo entendés que no te vea los partidos? Ya sabes. Sí, pero yo sufría cuando él dirigía, ahora le toca sufrir a él. Es así, pero mirá, la final no la vio, le fueron avisando los penales, estaban en una fiesta de Comebol y todos mirándome en él que se fue a un sillón. Eso fue lindo, eso fue lindo porque justo estábamos en la... Nosotros anticipamos un poco la despedida de Año porque nos estamos yendo ahora a acatar muchos de acá, entonces se hizo la despedida el día que él jugaba la final y por supuesto que a Juampi lo conocen acá en Comebol y bueno, el presidente tiene un aprecio muy grande por él, así que me quedé en una silla y fueron todos a ver los penales, así que yo miraba de reojo a ver qué era lo que... si salían tristes o salían contentos, es la única imagen que podía tener. Cuando vi que salieron todos corriendo, bueno, fue una alegría grande porque aparte la festejamos con toda la gente ahí, acá abajo de Comebol, ¿no? Nery, ¿cómo...? De hecho, yo tampoco vi los penales, me fui al vestuario y no vi nada. ¡Qué cobardes! ¡Qué cobardes! No, lo habían echado, no, lo habían echado. Me habían echado pero igual yo al mediodía en la concentración le había dicho a mis ayudantes y al utilero y a los dirigentes que estaban, digo, si llegamos a penales voy a hacer la gran patón bauxa, ¿te acordás que con gremio se fue al vestuario y dijo, ¿para qué le voy a mirar si ya ganamos? Está bien, está bien. Mirá. Y después me echaron y cuando me quedé en el túnel dije, por algo me echaron y por algo hice el chiste ese de no mirarlo. Así que me metí para adentro. Está bien. Nery, recién hablaba, ¿cómo te va? Buen día. Gracias, Julián. ¿Cómo te va, Nery? Bien. Recién hablaba Juanpi de su debut en Unión, de los años que pasaron para hoy tener estos logros. preguntarte a vos desde tu experiencia ¿cuáles son los avances que notás en Juanpi desde aquel debut en Unión desde hace seis años ahora? ¿Cuáles son los máximos crecimientos que notás de él? No, él ha tenido un crecimiento muy grande hay que tener en cuenta yo siempre lo digo y se lo dije a un montón de gente él empezó a dirigir a los 22 años pasó por todas las divisiones yo por eso cuento siempre y en parte lo hago como consejo a los padres tanto como jugadores aquellos que tienen jugadores o en este caso técnico yo digo que hay que apoyarlo hay que estar en los logros que están haciendo los hijos pero hay que dejar que se desarrolle yo con Juan Pablo cuando él se recibe de técnico yo me fui a Tigre creo que fue de Olimpia me fui a Tigre y lo podía haber llevado tranquilamente de ayudante como hacen muchos sin embargo nunca lo quise llevar de ayudante y él sabe porque yo quería que pase por todas las etapas que tiene que pasar un técnico después lo llevé un momento cuando pasamos ahí por Unión Godoy Cruz y Olimpia como para decir bueno Benita más cerca de jugadores profesionales de jugadores que tienen mucha personalidad y que le va a faltar como para terminar de hacerse yo la confianza y la fe siempre la tuve porque sé lo que trabaja sé lo que ha hecho sé lo que hace pero muchas veces en esto el ambiente de fútbol es ingrato y especialmente a los hijos de yo no es que uno se siente no culpable pero me siento muchas veces que el fútbol muchas veces prejuzga y mal porque a veces le cuesta más a los hijos de que tengan un apellido fuerte como el mío dentro del fútbol y le cuesta mucho más porque los dirigentes son así piensan porque el hijo de Pompido porque esto porque el otro y sin embargo por eso me alegro tanto tanto los logros que está teniendo porque son méritos de él totalmente de él y contra un montón de pensamientos que lamentablemente no solo en el fútbol en un montón de ambiente hay entonces él lo desterró completamente y por eso la alegría te digo que es mucho mayor todavía porque ese pensamiento siempre lo he tenido y lo he vivido lo he vivido porque hablo con mucha gente con mucho dirigente hoy no hoy ya con lo que logró ya no pueden decir más nada no pueden pensar más nada pero lamentablemente creo que muchas de esas cosas pasaban y yo lo digo y siempre lo digo él está mucho más preparado que estaba yo a su edad Neri, Juanpi, Manuel Olchese los saluda bueno estábamos hablando hoy al principio del programa cómo van a ser los mercados de pases cómo pensábamos que iban a ser los mercados de pases tanto para los equipos de Santa Fe y hablábamos sobre todo del convencimiento que tienen que tener los dirigentes porque hoy ninguno de los dos juega Copa Internacional y la pregunta va dirigida prácticamente para Juanpi porque hablábamos de la jerarquía ¿hace falta tener jerarquía en un plantel para salir campeón Juanpi? ¿en un campeonato largo? creo que sí en un campeonato corto por ahí es diferente pero también disculpad Juanpi muchas veces se habla de jerarquía y muchas veces no es la palabra la jerarquía necesita también jugadores de experiencia de experiencia que lleven a jugadores joven a la jerarquía yo pongo el caso yo pongo el caso de Olimpia el caso de Olimpia es muy 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 acá Olimpia no podía este contratar este año ¿qué hizo? tuvo que jugar con un montón de jugadores jóvenes pero ¿qué pasa? dentro de esos jugadores jóvenes tenía tres o cuatro de mucha experiencia que llevaron a esos jóvenes a los logros del campeonato y eso es lo que tiene que tener los equipos jugadores que sepan manejar dentro de un grupo acá lo tienen a Richard Ortiz lo tienen a Derli González que son tres o cuatro una estructura que le dio un resultado antes Olimpia a lo mejor pensaba distinto pensaba que tenía que traer jugadores de mucho nombre jugadores de jerarquía y no salían campeón y gastaron fortuna y hoy deben 50 millones de dólares y sin embargo este año lo compusieron con cuatro o cinco jugadores de experiencia más jugadores jóvenes eso es lo que tienen que tener los planteles jugadores de experiencia que lleven aquellos jóvenes dentro de un plantel y Unión tiene experiencia como eso ha pasado años anteriores se acuerdan cuando debuta Mosé es porque tenía Trota delante en el medio campo siempre había jugadores de experiencia en la época que yo dirigía Unión lo tenía Cabrol a Domisi he dirigido Trota Caballero y llevaron a un montón de pibes a que se consagraran ese equipo debutaron 12 chicos 12 chicos que después siguieron con el tiempo hasta hace muy poquito que bueno hasta ahora que Nereo Fernández me enteré y le mando un saludo que se retiró hace unos días entonces eso es lo que tienen que tener los planteles cuando se habla de jerarquía hoy vos no sabés cómo dónde conseguís la jerarquía y a qué precio es imposible y a qué precio entonces jugadores de experiencia que lleven a la gente jóvenes de los planteles a lo que ha pasado siempre y hoy está bueno el caso de Olimpia es categórico Juan P sí y después qué es la jerarquía fue muy amplio también qué es la jerarquía yo la jerarquía a un jugador de jerarquía lo defino como un jugador que sabe tomar las mejores decisiones en los momentos cúlmines y a dónde están hay muchos se pueden llevar a clubes chicos a mí me toca ahora tener a Pablo Ceballos que es el tercer goleador de la historia del fútbol que no lo pusiste de titular en la final y no jugó casi nunca de titular pero yo sé que Pablo si necesito que cuando las papas quemen entre alguien a agarrar la pelota y que tome buenas decisiones Pablo Pablo no me jugó la final lo puse faltando 30 segundos para partir al penal le dije Pablo venía al lado mío que cuando falten 30 segundos entras y el otro día perdiendo 2 a 0 nos pusimos 2 a 2 y faltando 25 minutos en el 2 a 2 lo puse porque sabía que la pelota no le iba a pesar y me jugó 25 minutos y terminó haciendo el 4 a 2 después hoy se le dice jerarquía a cosas muy pequeñas hay que ver realmente qué es la jerarquía y qué jugador tiene jerarquía a ver Juan P tiene jerarquía en los momentos límites donde no solamente lo físico y lo técnico trabaja sino lo mental entonces no es fácil hoy se dice muy fácil falta jerarquía pero hay que ver dónde está la jerarquía y quién la tiene yo pongo nombres por lo menos para mí después te puede ir bien o te puede ir mal Polenta y Alves para mí son jerarquía fueron jerarquía después Alves le pasó lo que pasó de Polenta se esperaba más cruzo la vereda te digo el Pulga Rodríguez yo le respondí con nombres muchachos le respondí con nombres comparto hay que pagarlos y tienen que querer venir a jugar hay que ver qué jerarquía puede traer a cada una de las instituciones donde estás Aliendro Lertora eran jerarquía cuando vinieron era un nombre más eran nombres se hicieron se hicieron está bien pero puse nombres de jugadores que creo que son discutidos después te puede ir bien después te puede ir mal yo si me permitís porque sé que el tiempo nos corre y Nery creo que también tiene una reunión y esta pregunta es para Nery que no se ponga celoso no hay consejo hay consejo que no se ponga celoso Juanpi porque hay alguna diferencia entre lo que vivió su papá lo que recién está empezando a vivir Juanpi Nery que crees vos que es más difícil a dos semanas del mundial lo que le pasó a Lochelso o lo que le pasó a Correa las dos cosas son difíciles porque son decisiones muy cerca de los mundiales cuando son casos distintos pero las dos son feas y son difíciles la de Lochelso porque una lesión lo deja fuera del mundial y la de Correa porque es el momento más feo y más difícil que pasan todos los de la selección tal vez ahora es un poquito distinto porque uno vive de un lado fueron citados del otro a mí me yo la experiencia a mí a los tres mundiales que he estado cuando dan la lista sufrimos todo la verdad que sufrimos todo mucho más el que queda afuera porque en esa época nosotros teníamos tiempo de armar un grupo de estar trabajando juntos en los momentos que se decía estábamos trabajando juntos ahora no ahora se ha dicho cuando todavía estaban afuera pero son los momentos feos que tienen tienen antes de los mundiales y la verdad que el de los Chelzo tal vez un poquito con más dolor que el de Correa bueno le agradecemos que parta tranquilo la reunión por ahí está el tuit lo que publicó Alejandro Domínguez mis felicitaciones a Juan Pipumpido por creer en grande y ganar Copa Paraguay clasificar a la Sudamericana 2023 el preferido de Alejandro y permanecer en la primera edición del fútbol paraguayo con el Ameliano este tuit fue apenas y te voy a decir algo que no puede él hacerlo yo te lo voy a decir a ver le dio un premio a Alejandro epa Juan P no me invitó al mundial y y no no voy no voy porque ya tenía planificado un viaje con la familia pero son cosas lindas que pasan yo le decía a mi mujer si vos te estás dando cuenta que gracias a lo que se logró y al lugar que estábamos y a la relación que tiene mi viejo Conale y demás me están invitando al evento más importante del fútbol y el presidente del fútbol sudamericano así que son cosas lindas que a uno le pasan o le están pasando de que llegó acá a Paraguay en realidad y tuviste el tupé decirle que no eso es humano también no lo puedo creer no 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 la miro a mi mujer y le digo cada rato comprovisos contraídos con anterioridad se llama ya estaba armado ya estaba armado así que lo disfrutaré por tele y que vaya a trabajar Neri que tiene un mes bastante complicado Neri Alberto ¿cuándo partís? ahora ahora a las 6 de la tarde ya me voy hasta el 21 hasta el 20 de diciembre así que el 22 recién voy a andar por Santa Fe bueno vuelo directo San Pablo San Pablo Catar sí es bastante directo directo de acá no hay pero es bastante directo porque de San Pablo vamos derecho así que ya mañana el 21 se va a inaugurar ahí una plaza que hicimos acá de Conmebol muy linda ahora te voy a mandar la imagen para que la mostré es un árbol un árbol que va a contar toda la historia un árbol que tiene más de 6 metros por de alto por 12 más un montón de lugares donde vamos a referenciar todo lo que es el fútbol sudamericano casos especiales el de Maradona y Pelé y el 25 vamos a hacer algo también muy lindo que vamos a juntar a todos los campeones del mundo que va a haber en Qatar creo que vamos a estar entre 13 y 14 con lo del 78 el 86 recordando los dos años de la falta del más grande de todos ayer lo planteaba acá en la tercera decía justo acá el 25 de noviembre en medio mundial por favor que se acuerden que se acuerden de alguna ya yendo vos y con ese día imagínate no no es que ya yendo Nery yo no sabía que iba a ir yo digo desde FIFA por favor pero ya estando Nery Nery una pregunta nada más ¿tenés entrada para ir a la cancha? no te digo la verdad no sabés lo que hay hay de más vendida creo las que llegaron acá volaron terrible la verdad no todavía no tengo tengo que llegar allá y acreditar por allá anda Cruz Agustín Porta y Lucero que andan en la reventa viste me hablaron me hablaron ya te mangaron bueno te liberamos que tenés reunión lindo el cuadrito que tenés atrás Nery Alberto no este es un regalo todo cuadro ahí me corro ahí se ve todo se ve todo espectacular este es un regalo de marketing de Comebol que lindo cuando llegué acá a la oficina bueno te libero son los mismos que le hacen a uno acá espectacular y el pumpido el pumpido aquí en Santa Fe sigue gritando goles ojo con ese escuchá escuchá al hermano ojo con este anda bien anda bien bueno pero ese fue el que le pronosticó a a Juan Pablo como iba a salir campeón me dijo que íbamos a ganar por penales bueno en la tecla por fin un pumpido que hace gol la verdad la verdad y claro que querés que te digas Nery Alberto te liberamos gracias dale abrazo para todos muchachos y bueno a disposición lo que necesiten voy a estar allá así que tienen el teléfono abrazo para todos chao Nery chao Nery el regalito de allá si claro chao Nery chao bueno Juanpi me quedo con una me quedo una masa a mí porque hablaba de la experiencia y demás hay gente que no sabe quién es el capitán de tu equipo con una historia de vida muy puntual que me contaban el capitán de tu equipo es alguien que tuvo un paso fugaz ni siquiera llegó a debutar en Colón que es Edgar Saracho así mismo Edgar es es el capitán nosotros llegamos llegamos al club y Edgar había tenido un año nacional que había estado complicado ahí por temas personales es verdad que perdió el papá y la mamá en pandemia si los dos los dos con el con un mes de diferencia jóvenes y llegamos ahí y no había jugado el semestre el primer semestre había estado mal lesionado mal anímicamente y bueno y llegamos y enseguida conectamos y hablamos de Santa Fe y viste que las cosas que que acercan uno como entrenador las usa y conectamos y le dimos la cinta y jugó la verdad que fue un jugador muy importante para para lo que se logró fue nuestro nuestro capitán dentro y fuera de la cancha así que contento con él de hecho el otro día terminó el partido entró Minena rápido a la cancha y lo primero que hizo fue sacarse una foto con él a ver si la tenemos por ahí a la foto creo que la foto la tenemos en un ratito me dicen dame tiempo Saracho si vive del fútbol el resto de los jugadores me decía hay alguien que gana más como técnico de aire acondicionado como futbolista si el quiso el gol en la final que bárbaro y como hacen hay cosas que suceden en este tipo de clubes vos pensás que es la primera vez en la historia que juega en primera división acá hay una diferencia muy muy grande entre jugar en primera y intermedia se le dice acá al Nacional B es una diferencia abismal en cuanto a la economía y a la organización entonces es como un año de adaptación y el Prezi necesitaba mucho continuar para poder hacer seguir creciendo el club porque si no es muy difícil si no hay capital individual tener clubes con crecimiento continuo así que la verdad que contento en todo sentido por eso bueno Juan P te agradecemos un montón que haya tenido esta charla porque hace un rato estábamos viendo imágenes de lo que fue la consagración de ustedes allí en Paraguay con un humilde humildísimo equipo y con un humilde grupo de trabajo humilde grupo de trabajo que han logrado consolidar todavía no sabes si te vas a quedar o no todavía no sabes si te vas a quedar o no tienen que sentarse a hablar no terminé de festejar todavía así que no ahora tenemos un asado con el plantel al mediodía y vamos a seguir festejando porque ahora sí realmente después del domingo podemos festejar las dos cosas porque el campeonato se festejó un poquito pero a los tres días teníamos que volver a jugar por el descenso entonces no nos dejaba terminar de soltar ahora estos días ya festejamos todos juntos mira ahí estamos viendo la imagen de Edgar Saracho el capitán con lo que contaba recién hace un rato Juanpi bueno te mandamos un fuerte abrazo amigo que sigan los éxitos hoy sí ya el asado totalmente relajado sí hoy hoy relax total ahí déjame mandar saludos a la peña de los martes que ustedes la conocen Bonaveri Mazzoni Donet Gustovol Viñones Minela toda la banda de técnico esa que iniciamos juntos este sueño en Santa Fe Fútbol y que son seguramente parte de este logro como se lo dije a ellos después de ganar soñamos todos juntos lo mismo y hoy nos toca a la mayoría de ese grupo Diego Fernández llegar al fútbol profesional así que saludar a ellos a mis amigos de toda la vida de siempre que también están escuchando y que seguramente cuando vaya ahora en unos días vamos a hacer un gran festejo allá el señor Yori se levantó temprano para escucharte porque estaba durmiendo lo desperté Yori escucha en diferido porque duerme hasta las 10 me dije claro en neblina se levanta a las 10 ¿no? sí mirá que un productor de fierro lo tengo a las 6 y media mandándome ya información no a mí también a mí también te vuelve loco todo el día te tortura no aparte te hablan todo el día River 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 y estamos lejos ahora de River bueno Juanpi un abrazo grande seguí disfrutando el mate abrazo grande un gusto siempre lo hagamos ustedes gracias Juanpi chau chau buen día gracias gracias